La actriz mexicana, Isa González sabe cómo generar furor entre sus más de 4,2 millones de seguidores de Instagram, ya sea con una fotografía en traje de baño. El adelanto de alguno de sus nuevos proyectos o como lo hizo recientemente, al publicar una foto sin sostén. En la publicación en su perfil de Instagram, podemos apreciar a la bella, Isa González dejando muy poco a la imaginación, usando una ombliguera blanca en combinación con unos entallados leggings imitación mezclilla, asimismo se ve que debajo de su ombliguera no lleva sostén ubicación con la mejor vista de hoy, manifestó Isa González en el pie de su fotografía sin sostén, compartida desde Londres-Inglaterra donde la mexicana se encuentra trabajando en uno de sus tantos proyectos con Como has cambiado cada vez más hermosa, no hace falta nada, tú eres la cereza en el pastel para que esa vista sea perfecta, no lleva sostén Madre mía, simplemente hermosa, fueron algunos de los comentarios en el post de Isa González que tiene más de 244.000 likes Por otra parte, Isa González poseó como muy pocas veces lo hace en sus redes sociales, sin maquillaje La actriz mexicana dejó fascinados a sus admiradores con su belleza al natural, mostrándolo cuidado que tiene el rostro sin ninguna imperfección Un mes viviendo en bikini, sol y el cabello salado, escribió Isa desde Hawái, consiguiendo 152.000 likes Por lo que sus admiradores no dejaron pasar la oportunidad de alabar su belleza a través de su publicación Esta nota ¡Suscríbete al canal!